esto está más picante que nunca mayrin villanueva le comió el mandado a la gaviota angélica ribera entérate de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito famous close amigos en los últimos meses en 2020 la cosa dentro de televisa por agarrar un nuevo protagonismo estuvo bastante reñida incluso pues la gaviota intentó hacer todo lo que estaba en sus manos hasta recuperar un viejo amor con tal de llevarse el protagonismo del nuevo remake de mirada de mujer realmente pues como les comento aquí la cosa estaba bastante pero bastante apretada porque habían muchos talentos muy grandes quienes podrían optar por este papel tan importante y por supuesto una telenovela que ha representado pues una pieza histórica en todo lo que se trata de la pantalla chica desde hace muchísimos años les comento pues que para este papel la habían varias personas postulándose entre ellas era nada más y nada menos erika buenfil que lamentablemente pues perdió la oportunidad de llevarse este gran premio y este gran puesto simplemente por irse con la competencia tv azteca sin embargo pues también se estaba rumorando que la cosa con adela noriega era el momento era la oportunidad para que esta mujer regresará nuevamente a la pantalla chica y pues definitivamente muchísimos de nosotros estábamos ansiosos y prácticamente ligando la de que le dieran el papel a adela noriega sin embargo amigos pues esto se cayó en el momento que fue la misma actriz quien rechazó querer regresar nuevamente a las telenovelas así que únicamente pues la cosa quedaba entre la gaviota y mairín villanueva de hecho pues se rumoraba que para mairín villanueva no había muchas oportunidades dado de que para esta hermosa actriz las oportunidades pues siempre han sido bien cortas y nunca ha tenido ni ha obtenido pues un papel tan importante como podría ser el protagonismo en lo que se llamará si nos dejan de hecho pues la gaviota estaba haciendo todo lo posible de subir fotografías con güero castro revivir momentos en los que ellos eran pareja simplemente pues para hacer todo lo que estaba en sus manos de regresar nuevamente a la pantalla chica por la puerta grande con televisa sin embargo amigos ya es un hecho que el papel se lo acaban de dar a mairín villanueva y nosotros pues estamos más felices que nunca primero porque no se los dieron a la gaviota que esta mujer realmente no se merece absolutamente nada o si ustedes piensan lo contrario me encantaría saberlo acá abajo en los comentarios sin embargo pues es una oportunidad muy grande para mairín villanueva de hecho pues habían varias revistas quienes estaban rumorando que la carrera de mairín villanueva se estaba viniendo abajo desde hace muchísimo tiempo y que incluso pues en las telenovelas únicamente le estaban dando que si el papel de la madre que es el papel de la mejor amiga y esto no le estaba funcionando a ella y además que su época de jovencita su época de lujo de flor se estaba apagando y pues no había hecho absolutamente nada con su vida actualmente esta mujer acaba de agarrar el toro por los cuernos y aquí estamos súper felices de que hará un excelente protagónico en sí nos dejan junto a eduardo núñez quien también formará parte de esta telenovela aún no han publicado pues cuál será el resto del elenco pero amigos les traigo una exclusiva porque se rumora que la mejor amiga de mairín villanueva la protagonista en sí nos dejan será nada más y nada menos la venezolana gaby spani que esta mujer esta villana que definitivamente nos ha cautivado en más de una ocasión de hecho amigos si nos dejan el remake de mirada de mujer pues realmente contará la misma historia que se ha contado durante miles de años por si ustedes no recuerdan pues mirada de mujer fue una telenovela totalmente exclusiva una de las primeras que haría el canal de la juzgo y fue completamente un éxito al punto de que hasta el día de hoy sigue al aire constantemente con unos números completamente alto la historia lo que cuenta pues es que nada más y nada menos una señora ya mayor casada su marido la deja por uno de 20 años y pues ella en ese afán de querer buscar nuevas oportunidades de querer pues probar otras cosas conoce un jovencito y pues se enamora mis amores y tiene que enfrentar todos los comentarios negativos de una sociedad que evidentemente no aceptaba este tipo de relaciones será que si ustedes unas mujeres mayores se encuentran unos jovencitos todavía se tienen que enfrentar a los escarnios públicos de una sociedad con una mente tan cerrada me encantaría saber su respuesta aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de famous blogs